Ya son las doce, está encendida la vela Siento el calor que me recorre, el cuerpo va subiendo la escalera Por cada vertebra que llega, deja sellos de dolores, queman Yo cuando como un recuerdo me suena, vipera, cantar es lo que queda Fuma la moti y bota, vamos en esta troca y a veces de maracota Igual atrás dejo la cota porque yo derroda Tomo el torbo y dejo espacio pa' faltar crema y explota Hoy son desordenados que evocan Y manes más son los que me siguen en la boca Escupir hacia el piso porque al cielo y hace lo que toca Alimentar el juicio no es propicio cuando el mundo sobrevive con el alma rota Del ego y narcisismo mirando su afismo Viendo que resiste a verse impuros con su propia ropa De vuelta hacia un vicio, balamiento al piso Haciendo caso omiso al amor que nos brota Estoy subiendo los primeros ciclos Y templo diridando siendo una mujer de siglos, de siglos He detenido por cuidar la casa Prendiendo fuego el sueño del tudor que me ha costado como otra alza Pa' descalibrarla, sigue viendo como esto no avanza Haciendo levedad del ser, me despojo de poseer que no estén bien las aguas Que de la mano y caiga sangretita pa' borrar historias de amores sin marcas Pa' tantos ruidos nuevos que me embarcan Que son las siete, se contrae, a veces se dilata Botando lo que queda pa' dejar atrás hasta que esto no nos mata No mantiene con fuerza y no se arrastra Palabra que de mi ser serán en lo que calca No exhumaré recuerdos, la alejía será todo lo que derrata Frente humana que la piel delata Y los márgenes que expiran cuando la noche se acaba Me siento el peso en mi barboco Tratando de curar sangre frío y alñado Siento el peso en mi barboco Siento el peso en mi barboco Siento el peso en mi barboco Tratando de curar sangre frío y alñado Con mi rumia ativa Siento el peso en mi barboco Cantando de pura noche eterna y el miedo con mi rumia sin mal ¡Gracias por ver el video!